Detienen a sujeto acusado de abusar sexualmente de 7 niños, es tío de una de las menores. Absuelven a los 52 nativos procesados por el denominado baguazo. Hasta hoy no hay ningún responsable de las muertes ocurridas. Marcas asaltan a Campista y le roban más de 100 mil soles. Se dirigía al Girón Ocoña a comprar dólares. Jefe del Gabinete sustentó ante Comisión de Constitución la Delegación de Facultades. Pedido del Ejecutivo se votaría el próximo jueves en el Pleno. Policía se pelea dentro de un bus y saca su arma para amenazar al chofer y los pasajeros. Fue intervenido y detenido. Poder Judicial precisa que sentencia sobre rebaja de sueldo a trabajador no es vinculante. Dice que no sienta ningún precedente. Paseo familiar a la selva se convirtió en pesadilla. Agresivo parásito conocido como ameba come cerebro infectó a niños de 11 años.